Welcome to the party loco, dímelo macho, dímelo ya tu es, como es, Omar Montaño Nos vamos tu y yo, donde se vale el tiempo, solitos los dos, sin arrepentimiento Pantalón apretado, morro pintado, con esos besitos sabor colacao Esa cintura me tiene alocao, esa de tu, con flow y tumbao Ella me arrebata, me voy ya me mata, ella es gitana, baila con flow de mulata Ella me tiene loco, me mira y se desata, ella quiere reggaeton, ella no quiere bachata Y dice A, E, I, O, U, yo quiero una malusa que me diga U, A, E, I, O, U Tu marido bebe rojo y yo bebo bluando con una bella cona Y cuando hay más velento, ella me encabrona, ella tiene un son, usted me detona Y cuando yo bebo y la veo, mi mente no razona Me gusta to' como le combina la cuerda y el to' la tienen envidia pero la mató Con esa cara, ese cuerpo, ese to' 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 Le pregunto ya a tu gato, aquí no queremos chivato Ya pa' mami te busco en un rato, siempre en anonimato Con mi bicho ya tiene un trato, con toda la esposa está un atraco La vi bailar con su conjunto de Ludwig, mi nena la más chula de Madrid Me dijo que si la quería comer, que sea en Paris Y en el jet le caí, ay, 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 esa gitana Gaster tiene cara de Yaudi Y cuando la impacto, no pa' lo deje en mí La hlp no me deja dormir Se puso la cypher Juan y la cadena de Swarovki Me hace sentir un poeta lo lechowki Esta noche quiero darte roski Después de jugar con Messi pa' que quiero un Lewandowski Cuando estás on me, me manda fotos de esas que son pa' holi Ay, la verdadera combi Ella es mi Barbie y se me pone por ni Fui pa' tu insta y tiré un MG Y ahora tengo tu culo en el AMG La tengo como Mico cantando a Cereje Y ella me tiene loco sin quemar un G Jejejefe Tranquila mami que acá llego el F Estoy con Omar, se juntaron los jefes Te llevo en Argentina y en España, decime que te pareces Con un beso de esa flaca yo me busco un problema Pelo rojo, falta corta y suelta en la carretera Habla con Flow Chanel, mucho gusto soy yo duele Le digo al oído como tu tapé ¿Qué vas a hacer? Esta noche vamos a amanecer El 723 en la suite de mi hotel Dile a tu marido que conmigo es otra rosa Oh bonito, con lo de rosa Dile a tu marido que conmigo es tu la rosa Y tu, 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 tu La cosa tiene WhatsApp, 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 WhatsApp La cosa tiene WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Pero quién eres tú, si no te conocen en tu casa La cosa tiene WhatsApp, 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 WhatsApp La cosa tiene WhatsApp, 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 WhatsApp Ay, lo que sabe tu cuerno, que labio A, E, I, O, U Tú me quietitas, pero quién eres tú A, E, I, O, U Tu marido bebe rojo y yo bebo blue Blue, 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 blue Mezcladito con Red Bull Pa' que mova el bull, 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 bull El bull, bull Pa' que que tú todo mova el bull, 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 bull Mezcladito con Red Bull Sabía yo que si iba a liar, eh Altenso con Red Bull нова Buen No